de Familia Nova, atención hay falta de infracción, rápidamente la cobra a los Mayakis, se proyecta Col, 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 Taka Taka las puso, sí señor, con la cazaquilla 22, Taka abre el marcador y es el primero para el representativo de los Mayakis que ahora sorprende a Familia Nova 1 para Mayakis, 0 para Familia Nova, lo abrió el jugador Alexander Taka Prefiere ahí en la individual Contener el esférico Quispe A medio sector, ahora triangulando la acción Vamos a ver, se va Mayakis, Elmer Quispe Ahora en poder del esférico, como acciona Elmer Quispe, busca a sus compañeros No hay nadie, se molesta Elmer Quispe Sin embargo, bonita la entrega, ataca Gol, 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 gol 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 de Mayaki Gol de Mayaki, sí señor, el segundo llegó El jugador con la cazaquía Número 24 Le pone, le pone, le pone, le pone, le pone, le pone, le pone Le pone el segundo de la tarde Con esto va, paulatinamente, ya marcando diferencia Mayaki La hicieron bien, la trabajaron bien La tuvo Elmer Quispe, esperó, tuvo la paciencia Para meter esa pelota, para filtrarla Y luego ya cuando el arquero salió Iba a llegar el centro, ya se preveía que iba a ser el segundo Y el segundo lo consiguió el conjunto de Mayakis Y ahora vamos a ver todo contra la corriente Para el representativo de Familia Nova Que sin embargo viene en posición de ataque Y saludo para la gente que está aquí En la plataforma deportiva En el complejo deportivo Donde estamos disfrutando de esta jornada Y a los seguidores de cada uno de los equipos Bloque Mayaki, está ahí plantada su banderola Cuidado que se viene Mayaki ¡Taca! ¡Qué disparo de Taca! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Destaca, así la hizo Y el túnel respectivo para Ramos El tercero llegó para Mayaki Consolidando prácticamente su tercer lugar Sí, el arquero En el rostro del arquero Se ve la desazón La molestia ¿No? De no poder haber contenido Ha tenido una gran actuación Este arquero Que la va dominando Pero que en esta oportunidad el disparo se le coló por entre las piernas Cuidado Está ahí Monzón, tranquilamente, atento a toda la acción Atención, Quispe quiere con todo, sin embargo, a medio sector en la lucha Cuno, atención, Cuno, en poder del esférico se va con todo el representativo de Familia Nova Tranquilidad, muy de cerca está Taka, frente a Cuno Atención, Lazarte ingresa ahora para apoyar a acción a medio sector Recupera a Quispe, vamos a ver Se proyecta ahí, es Taka, en la individual Taka, protegiendo el esférico Ahí también Quispe, sin embargo, retrocede, insiste el esférico, largo, se anima el disparo Col, 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 col Leonidas, Quispe, Leonidas, Quispe, la puso, la puso, la puso, la puso el cuarto, señores Consolidando con mayor asertividad su clasificación para el tercero Sí, ya consolidado, como tú le dices, consolidado ya en el tercer lugar, se va a quedar FC Mayakis, el equipo que está haciendo muy bien las cosas. Monzones rechazando el esferico, ahora se va Quispe, 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 Leónidas, gol, 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 gol. Gol, gol, gol de Leónidas Quispe, llegó el quinto, llegó el quinto, llegó el quinto prácticamente lapidado del partido. Sí, cerrado ya, no digo cerrado por lo que hay un ganador y ese ganador es el conjunto de Mayakis y el representativo de Nova ya se tiene que conformar nomás con el cuarto lugar y el arquero, y el arquero que ha tenido buenas intervenciones, sino esto sería mucho más abultado. Sí, 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 cuidado de media distancia y el tanto de honor. Gol, 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 gol. La Sarte la puso el primero para el descuento en Familia Nova. La Sarte la puso de un potente disparo que prácticamente vulneró las vallas de Monzones en Mayaki. Sin embargo, este resultado ya va visorando. Leonardo en la acción, se va Leonardo justamente para la Sarte, la Sarte a medios sectores. El servicio es para Cuno, se va a animar Cuno, se va a animar Cuno. Gol, 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 gol. Gol para Familia Nova. Llegó el segundo, el segundo descuento, 5 para el representativo. De Mayaki, 2 para Familia Nova. Tiempo consumado prácticamente, en cualquier momento va a pitar. Se va, sin embargo, Taka, se va Taka, se anima. Con esto creo que ya. Amigos, señoras y señores, el resultado C para el representativo de Mayaki, 2 para la representación de Familia Nova. Amigos, señoras y señores, el resultado C para el representativo de la Sarte a 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 la Sarte a